Acabo de cagar a pinche forma tan elegante de empezar un video Acabo de defecar Estaba ahorita en el baño haciendo mis necesidades cagarias Y me puse a pensar puras pendejadas, güey, como siempre Y me pregunté, güey, ¿cómo le hacen los bebés para cagar tan fácil? No se les complica ese pedo, güey, para nada O sea, yo sé que es la única responsabilidad que tiene un bebé, ¿no? O sea, cagar, porque si no, pues se lo lleva a la verga Pero ¿cómo le hacen, güey, para poder cagar en cualquier posición? Un bebé puede estar acostado, sentado, parado, poseído, caminando en el techo Y pueden cagar sin ningún problema Eso yo no lo puedo hacer de adulto, güey Sí, lo admito, lo admito, yo una vez lo intenté Quise cagar parado, güey Pero pues nada más era una investigación, güey Fines educativos, que les valga verga Pero no pude, güey Mi mente estaba convencida Sí, güey, caga parado, a ver si puedes Y descubrí que mi culo es más consciente que mi cerebro, güey Porque se apretaba, decía, no, ni madres No se puede, güey, porque tu culo se acostumbra El güey es mamón, güey, es piqui Tiene que cagar siempre en la misma posición ¿No les ha pasado, güey, que usan una taza de baño que es más alta que la que normalmente utilizan? Y desde que te sientas, güey, tú dices No, esto no va a salir bien No va a fluir como debe, güey Va a salir como en pedazos, machucada, güey No se puede hacerlo en otra posición a menos que seas bebé Y esos culeros, güey, todavía tienen otra habilidad Que es cagar sin sentir presión de las miradas A los bebés les vale verga si hay público Nomás escuchas a todos tus parientes Mira el nene, el nene se está cagando Se está cagando Y ves a tu primito bien concentrado Y eso está bien cabrón, güey Porque cuando yo lo intenté Lo intenté en una peda, así con compas viéndome Y no pude, güey Nomás se me salieron como dos o tres pedos Y los compas Eh, güey, como que alguien se está cagando, ¿no? Y yo por dentro Pues eso es lo que espero, güey Pero no sale No jala, no funciona este pedo Y adulto no puedes cagar cuando alguien te está viendo, güey Es más, es más No puedes cagar si alguien está presente Esperando a que termines de cagar ¿No les ha pasado, güey? Que están en el baño a punto de aventar la piedra Y llegan a tocar, güey Eh, güey, ya casi acabas En ese momento valió verga Valió verga Ya con eso tuviste para que se te chiviera el fundillo Y vas a tardar más, güey Porque dices Ay, güey, hay un vato del otro lado de la puerta Y te inventas mamás, güey No, güey, voy a tardarme un buen rato Ahorita yo voy y te aviso cuando acabe Y te dicen No, güey, no hay pedo, aquí te espero Y tú No, vete Es difícil, güey, sentir esa presión Es difícil hasta para los animales, güey Los que tienen perros me entienden Nunca has sacado a tu perrito a pasear, güey Y en eso pues empieza a cagar, güey Y tú te le quedas viendo Y como él se da cuenta que lo estás viendo, güey Notas en su cara la desesperación Pone los ojos bien pelones Y te mira fijamente a los ojos Y luego voltea al suelo Y luego voltea para arriba Dentro de él hay una voz gritando ¡No me veas, cabrón! ¿O no les pasa que estás en un baño público? Te cagar en un baño público No mames, es de valientes Pero es de esas veces que ya, güey O sea, ahí es Y apenas vas a liberar a los demonios Y entra un güey nomás A lavarse las manos ¡Tu puta madre! Te tienes que esperar Para que no te escuchen Ahí es donde uno pone a prueba Su resistencia Y así fue como la princesa Le dio un beso al sapo Y acabó con el encanto Salud Y pues sí Así fue como la vieja esta Le dio un pinche beso a la rana Sapo Y acabó con el canto ¿El canto? ¿Cantaron, güey? ¿A poco llevaron a Belinda Para que cantara el sapito? Estos pinches cuentos Están bien raros Porque ¿Cómo le vas a dar un beso A un pinche anfibio? Eso es Pinche isofílica Pinche isofílica Así empiezan las pandemias Pinche vieja loca Yo una vez Le di un beso en el sapo A una fresa Y quedó encantada ¿Ya no hay vino? ¡Dáltela otra! ¡Dáltela! Yo tengo un amigo, güey Que parece sapo, güey Está feo Y le gustan puras princesas Pues nunca lo pelan ¿Eh? El pancho, güey Yo nunca he platicado Con un sapo Como el del cuento ¿Eh? ¿No hablan? Pinches sangrones ¡Ya deja de mentirle A la gente, Arturo! ¡Ya deja de! Este libro Ni es de cuentos Es de matemáticas No sé si tú sabías Que este mes Estados Unidos Argentina Colombia Venezuela Y Perú Celebran su independencia Y tú ni te has podido En dependizar de tus papás, cabrón Ahí cuando quieras Pinche mantenido Cásate aunque sea Con un aguacate Para que les hagas el paro A tus jefes Hoy Señoras y señores Niños y niñas Que no deberían estar viendo Mis videos Pero bueno Se los agradezco Hoy me quedó Hoy me quedó más claro Que nunca Lo hermoso E importante Que es el valor De la honestidad Y ya los estoy Escuchando A ver ahora ¿Con qué mamada Va a salir este pendejo? A lo largo de todo Este tiempo Que llevo haciendo videos Seguro que más de una vez Te has topado Con un comentario Como estos Que no se te pinches Olvide que el 20 de julio Tienes cita en la corte Y yo sé que muchos de ustedes Tenían esa duda ¿Por qué este güey Tiene una cita en la corte? ¿Se habrá cagado En un puente peatonal? ¿Se habrá violado Algún rinoceronte En el zoológico? ¿Se habrá agarrado A putazos Con dos niños De seis años En el parque? Pues no Aunque todas esas Fueron muy probables Ninguna de esas Fue la razón Hoy tuve cita Con la ley Por una pinche Multa de tránsito Y había muchos Que ya sabían la razón Pero había otros Que se inventaban Cada mamada Es que tiene una cita En la corte Porque iba manejando En putiza A alta velocidad No, es que fíjate Que iba tomando Ebrio No, lo que pasa Es que iba manejando Y con la otra mano Iba rascándose los huevos Y no Aunque esa última También fue muy probable Pero no fue la razón Aquí en Estados Unidos Y en muchos otros países También Siempre que manejas Un vehículo Tienes que traer contigo En ese momento Tu licencia para manejar Aseguranza del vehículo Y la registración Del vehículo Indispensables Si algún día Te llega a parar Un policía Tienes que tenerlas contigo A mí me faltó Una de esas tres Que fue La aseguranza ¿Por qué no traías Aseguranza pinche irresponsable? Estoy completamente De acuerdo Sí, muy irresponsable De mi parte Manejar sin una aseguranza Pero yo estaba esperando Que me llegara Mi licencia Para ir a sacarla Yo ya había pasado El examen de la licencia Todo Tenía de hecho Mi permiso de papel Pero quería que me llegara Ya mi licencia La de plástico Porque en este país Si no tienes licencia Y si eres una persona Llena de juventud Como yo Las aseguranzas asumen Que no tienes experiencia Manejando Y te dejan caer Todo el chorizo Entonces a mí Me detuvo el oficial Porque tenía el parabrisas Del lado del copiloto Roto Traficando rimas Traficando estilo Y al no poder mostrarle La aseguranza Me envió a corte Ahora la historia De la corte Pues bueno Ya muchos se la saben Fui el día que no era Pero la habían pospuesto Bla 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 20 de julio A la verga Y apenas hace unos 10 minutos Acabo de salir de la corte Y fue la corte Más puta rápida De la historia Pero que no estabas Mamando la verga Que la honestidad Que tiene que ver Todo eso con esto Fue una corte virtual Por medio de una videollamada En cuanto la señora juez Atendió mi caso Me dijo luego Tienes cargos Por no haber tenido pruebas De aseguranza En tu vehículo Y yo le dije Si Y me dijo Pero si tienes aseguranza Y le dije Si, si tengo Y me preguntó Pero la tenías El día que te pararon Y le dije No La saqué una hora después De que el policía Ya me había infraccionado Y esta fue La reacción de la juez Me dijo Wow Jamás creí Que fueras a ser tan honesto Normalmente la gente Busca excusas Y miente Tú fuiste honesto Te puedes ir Sin ningún cargo Señor Me has mirado Tal vez haya gente Que vaya a decir Que que mamón soy Pero realmente Me preocupa Que haya gente Allá afuera Haciendo estas Putas Pendejadas Que eso Eso es lo que es Unas putas Pendejadas O sea Ya lo están haciendo Pero no sé si Lo están haciendo Realmente en su día a día O nada más Para subir Pinches videos Pendejos Que es Que es esa Que es esa puta Mamada Wey Wey Que vas a enjarrar La puta pared Con esa mezcla O que chingados Wey Vas a levantar Una barda O que mierda Wey No mames O sea Yo llego Con ganas De cagar A ese baño Levanto la tapa O sea Que ya traiga El cerote así Que ya lo traiga así Levanto la tapa Y veo ese mierdero Voy y te rompo Tu puta madre Raza Neta Dejémonos de mamadas Si yo fuera El esposo De esa señora Y fuera El único Proveedor De ese hogar El único Que pone dinero Para lo que se necesita Yo llego con ella Y le digo Mi amor Princesa Chiquita Hermosa Bebé Chinga Tu puta madre Que mamada Acabas de hacer Te acabas de meter Por el culo Todos los productos De limpieza Que compre El sábado 17 de julio Y hoy es Sábado 17 de julio Apenas los acabo De comprar hoy Y que hiciste Una puta bomba Atómica En el baño Llegué corriendo Del trabajo Con ganas De cagar Y ya traigo Enjarradas De azul Las putas nalgas No Neta Dejense de mamadas Wey Cuál es el puto punto Cuál es el punto De esos videos Según Según Causan satisfacción Me veo satisfecho Me veo satisfecho A ver ya pues Esto es en serio Creo que ni siquiera Tengo que mencionar La contaminación Que están causando Este tipo De estúpidos videos De videos estúpidos O sea Una cosa es ser estúpido Como yo Que digo Pendejadas Pero que no le afectan Más que a mi propia imagen Y otra cosa es ser estúpido Haciendo cosas Que le afectan Al mundo A la naturaleza Al medio ambiente Y a tu propia familia Así que la neta Yo no sé Si le encuentran Satisfacción A esos putos videos Pero si lo que buscan Es satisfacción Métanse un pinche Pepino en el culo Bueno Eso tampoco me consta Porque tampoco lo he hecho Debería Pero no lo he hecho Nah No se crean Ya déjense de mamadas Y recen el rosario ¿Se murió mi amulita?